Amigas, amigos, buenas tardes. Pues con el gusto, con el placer de siempre estar en contacto con ustedes. En esta ocasión me permito informarles sobre el estado de salud que guarda nuestro compañero Luis Raúl Aguilera de la revista cibernética hermana Penhamoviz. Déjenme decirles que afortunadamente nuestro compañero y amigo Luis Raúl Aguilera se encuentra ya fuera de peligro. Afortunadamente fue atendido muy a tiempo de las lesiones que sufrió, pues la madrugada de hoy, de hoy viernes 21 de mayo del año corriente del 2021. Fueron dos lesiones, una en su cuello y otra en su brazo. Lesiones producidas por arma blanca. Ya nuestro compañero pudo inclusive declarar ante las autoridades competentes, en este caso ante las autoridades ministeriales, sobre la mecánica como sucedieron los hechos. Desafortunadamente, pues no pudo identificar a su agresor, ya que éste portaba un pasamontañas. Sin embargo, pues las autoridades ministeriales se han estado dando ya a la tarea, pues de reunir toda aquella serie de indicios que vengan a constituir pruebas que en su momento servirán para reforzar la correspondiente carpeta de investigación que ya se abrió en torno a esta agresión que sufrió el periodista de Penhamoviz. Hemos estado observando en las redes sociales una serie de múltiples comentarios que se hacen en torno a esta agresión. En sí, la mayoría, la mayoría de los comentarios deseando una pronta recuperación de Luis Raúl Aguilera. Uno que otro por ahí, pues deseándole hasta la muerte. El boomerang se regresa, amigas, amigos, eso sí les digo. Creo que cualquier persona, cualquiera que ésta sea, fuera de su calidad de periodista o de cualquier otra actividad que tenga, pues merece nuestro respeto. Y desde luego, desearle la muerte a alguien, pues es pedir, es pedir por la propia o por la de la familia. Pero en fin, se está, se está también trabajando en una línea de investigación tendiente a si esta lesión que sufrió nuestro compañero y amigo de la revista Penhamoviz es producto de su actividad como periodista. De confirmarse esa línea de investigación, la carpeta de investigación será remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Periodistas. De no confirmarse, se seguirá en lo que es una Fiscalía del Fuero Común. Pero vuelvo a reiterarlo. Abstenganse, amigas, amigos, de dar opiniones que, pues, ni les constan, ni me constan. Serán las autoridades competentes las que determinen la mecánica y, desde luego, la presunta responsabilidad de quien lesionó a el periodista Luis Raúl Aguilera. Señalar, mencionar, atribuir culpas sin tener una base o un fundamento sólido resulta hasta ocioso. De momento, vuelvo a reiterarlo, de momento, ni el propio Luis Raúl sabe, ni le consta tampoco, por qué fue agredido y menos por quién. Y vuelvo a reiterarlo, a veces la mente es muy ligera y nos da por culpar a fulano, a sultano, a perengano, cuando no se tiene, insisto, no se tiene, todavía hasta estos momentos, una certeza real, menos una certeza jurídica, de cómo sucedieron los hechos. Vamos a esperar, pero aquí lo más importante, lo más importante es que Luis Raúl se encuentra ya fuera de peligro. Ya compareciendo por ahí en una cama del Hospital General, pero vuelvo a reiterarlo, como dice el dicho, vivito y coleando, tenemos Luis Raúl Aguilera de Pénjamo Viz para rato. Amigas, amigos, pues, la verdad sea dicha, yo en lo particular contentísimo, contentísimo. Y no porque se trate de un gran amigo como lo es Luis Raúl, sino porque es que un ser humano tenga un acceso de nueva cuenta a la vida. Y así como el caso de Luis Raúl, cualquiera que se presente, amigas, amigos, si alguien llega al hospital en gravedad, sea quien sea y logra salvarse, bendito Dios, es un ser humano. Y, pues, amigas, amigos, vamos a seguir al pendiente. Hoy estuvimos, pues, bueno, desde anoche, desde la madrugada, casi desde que Luis Raúl ingresó al Nosocomio, ahí estuvimos presentes, desde luego, pues, respaldándole. Hoy, buena parte de la mañana, pues, también presentes por ahí. Y, pues, hace un ratito lo acabamos de dejar, ya consciente, ya en sus cinco sentidos, como decimos por ahí. Amigas, amigos, bendito Dios y benditos todas y todos ustedes. Que Dios los bendiga.